Yo esto tan blanco, no sé lo que es. Te parecen champiñones. No te suyas, no. Mira, mira lo que me has encontrado. ¿Son piñones? Sí. ¿Y aquí? A ver, ¿esto qué es? No, no. Esto no sé lo que es. ¡Mama! 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 ¿Estos como esos? ¿Y eso? ¡Mama! ¡Mama! Mira, mira, mira. ¡Mama! 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 Madre mía, que cosa más chula.